Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Splinter Cell. Seguimos la aventura de Sam Fisher, donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Habíamos quedado aquí en el inicio de la misión, donde tenemos que ir a la CIA, ¿vale? En el capítulo pasado completamos la misión de la refinería de petróleo, donde tuvimos que perseguir a Mass para quitarle ese maletín, cosa que hicimos. Ahí con un puñetazo lo detuvimos y le quitamos el maletín. Y además, en la cinemática que vimos, pues la hija de Sam ha sido secuestrada. Así que estamos acá, vamos a leer el inicio de la misión. Cuartel general de la CIA, Langley, Virginia, Estados Unidos. 31 de octubre de 2004, 22.19 horas. Localizar al espía de la CIA. Horas después del ataque contra la plataforma petrolífera, el presidente de Georgia, Nicolazze, lanzó una devastadora ola de ataques terroristas tecnológicos remotos como represalia contra los Estados Unidos. La única pista que lleva al paradero de Nicolazze es un espía que se cree que opera desde la Agencia Central de Inteligencia. Vamos allá. Hora de ponerse a trabajar, Fischer. Te lo repito, no podemos permitirnos ninguna baja. La NSA no opera en los Estados Unidos. Nosotros no espiamos a otras agencias. Yo no estoy aquí. Eso es. Pierdes tus privilegios hasta que la misión haya acabado. Hemos puesto en marcha un cronómetro en tu satélite operacional para detener los aparatos del sistema de ventilación. Tendrán muy poco tiempo para utilizarlos para la inserción. Vale, entra en el servidor de la CIA. Central de la CIA para descubrir y localizar la fuga de información. Cualquier baja de la agencia supondrá fracasar en la misión. Ahora estás equipado con gafas de visión térmica. Se detiene el ventilador, habrá una oportunidad de entrar con mayor sigilo. Vale, el mapa y llevamos el cable óptico, ganzúa, la ganzúa desechable y sería. Arma no tengo. Genial. ¡Uy! Un minutillo. Vale, veo ahí una reja. Probablemente sea por ahí, ¿eh? Probablemente sea por ahí. No se ve un pimiento por aquí. Vale. Claro, porque dudo que sea la entrada por el frente, claramente. Exacto. Y acá. ¿Cómo que tenemos que subir? No. ¿Y cómo lo detengo? Me entra en el servidor. Es que esto tiene pinta de poder detenerlo. Pero... No funciona. ¿Y acá? No. Me quedan 16 segundos, ¿eh? ¡Eh! Justo. ¡Buff! Con 5 segundos, ¿eh? Un guardadito. Y vamos a pegar uno clásico, porque... Casi no entramos. Vale. Entonces, armas no tenemos. Me siento un poco desprotegido. Pero claro, son mis propios compañeros. Así que... Vamos a tratar de... Avanzar. ¿Dónde estaba aquí el guardia? Que no lo veo. Uh, hace un segundo estaba aquí, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? vale uy uy vale, con calma hay una cámara al fondo pero no tengo luces, eh a ver si puedo deshacerme de este oh dios, Rommel no, no, no lo vamos a dejar aquí es verdad que con la E lo tiras lo voy a guardar por si acaso yo creo que el truco es moverse con la cámara no sé si me explico vale, veo aquí una puerta o sea, una entrada ahora vale trato de verme, eh casi me ve lo voy a guardar aquí lo voy a guardar aquí no, no puedo oye, pero aquí no como no tenía ni idea que había un guardia ahí ¿Ven? bien, esto es lo que yo les decía el tema luces el indicador me marca que estoy en la oscuridad pero estoy en la oscuridad pero estoy a simple vista este es el problema de la iluminación del juego queda un poco raro pero funciona voy a guardar acá por si acaso vale, 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 vale aquí está en la oscuridad bien eh, mochila memoria de Sharon Wentworth a Donald Wentworth enviado el 27 del 10 de 2004 8.30 horas que, sigamos quiero un arma, eh aunque sea una para para knockear menos mal lo tomé aquí él no sabe nada no sabe nada, así que ve acá balas frag balas frag disparador equipo médico que risa como se mueve balas frag artilugios un segundo balas frag ah, recuerdo esto proyectil contundente no perforador usado para dejar sin sentido el objetivo disipador disipador, no disparador arma de alto voltaje no mortal usada para neutralizar a oponentes vale, es una la SC-20K es un arma que vamos a encontrar más adelante vale, pero no recuerdo si no sé, perdón, en qué momento vamos a encontrar el arma David Tannehill Jonathan Sutton enviado el 24 del día del 2004 a las 20.12 horas responder y destruir señor Sutton ¿de dónde coño sacó esas fotos? es la mejor información que jamás haya visto a este lado del globo terrestre sin embargo nuestra búsqueda de los cuerpos de Blastain y Madison no está avanzando mucho estamos intentando colaborar con la policía georgiana pero es igual que trabajar con vampiros en un centro de donaciones el sargento Lorquipanitse miente más rápido de lo que nosotros podemos hacer las preguntas no creo que volvamos a ver esos cuerpos David Tanahiro ok entonces bueno, eso es un arma clásica de de Splinter Cell al haber jugado el que sí jugué completo fue Conviction y jugué también un poco al al Blacklist ahí está la el arma clásica de de Sam que no haya terminado este no quiero decir que no conozca nada de la saga vale, acá hay mucha luz, ¿no? vale, a ver quiero tratar de pillar al guardia Dios vale eeeh ok entonces vamos por acá para evitar el no, no, no por aquí fuimos vamos por acá para evitar el el tiroteo si es que podemos la verdad ah vector de metales vale ok tiene que ser por acá bien, entonces uff como entro acá sin que el guardia se ponga loco bien, andai esperemos Funcion no puedes ahora voy a guardar acá eh vuelve a encender las luces ah que viene por este lado vale ahora sí uff me costó un poco me costó un poco como alguien vio algo amigo bueno si vienes para acá espérate así mismo claro porque como me vio puedo eeeh noquearlo bien este vale no se puede usar bien 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 acá por lo que vi había uno acá si y sería vale y no hay más lo vamos a meter aquí en la sala vale una mp5 ahí llevan mp5 que clásica esa arma vale bueno bueno si son guardias para qué llevar algo tan tan grande de arma vale vale no hay nada ok entonces por ahora tenemos que evitar los detectores tengo una lata ah vale no la puedo usar mmm hacia dónde acá acá quizás servidor vale ven acá bien genial genial vale ya sé qué puerta es casi me vendo casi me vendo ok entonces dónde está el ah será por ahí pero cómo entro si están los detectores activos será que los puedo desactivar y me los salté voy a probar así por los jajas ah funciona vale vas a quedarte en el hospital querrás decir cuando se despierte escucha gracias por venir sé que lo último que quieres en estos momentos es responder preguntas no podríamos decir que fue una coincidencia gracias por tu comprensión dime si era algo que podamos hacer igual está en la luz así que hay que tener cuidado mira ven el cambio de luz del piso problemitas de de que el juego sea tan antiguo y esté obsoleto con el tema equipos actuales qué raro me está mirando ven acá vale no me había fijado que las luces del de la pared iluminaban no me había fijado guardé así viene o no viene vale 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 genial genial eh abajo quiero creer guardadito acabo de contactar con nuestro hombre de dentro dice que tu F2000 está en posición puedes recuperarla en la sala de almacenaje detrás del generador de reserva bien sería un estúpido si no te armase pero es mejor que no la utilices una fatalidad en la agencia significa el final de la misión apodérate del SC20K o SC2000 eh Splinter Cell apodérate del SC20K que está en el almacen situado detrás del generador de reserva vale bien sala de seguridad del servidor a dormir que me vas a entorpecer el camino amigo lo lamento bueno pero es un puñetazo nada más eh se va a despertar con un poco de jaqueca y ya entonces sala de seguridad del servidor sala de servidor estación A de seguridad todo el personal autorizado vale y acá que hay nada supongo que para va una compu a ver que hay una nota y una memoria vale el código de la sala de servidor principal es 2019 esta la leímos si Reed Allen Thomas Kyle enviado el 31 del 10 del 2004 a las 20.04 cambio del código de la habitación del servidor Tom gracias por quedarte en el turno extra nos va a hacer falta eh mucho más que todo nuestro peso para volcar esta cosa mientras hacemos el mantenimiento daremos el código 2019 a la puerta de la sala del servidor principal debido al aumento de seguridad cambiaremos los códigos tres veces al día te pondré la lista de correo antes de que cambie el siguiente código gracias de nuevo Reed entonces 20 19 entonces acá de guardia esperemos que vale como siempre en todos los juegos la música te indica si 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 estás en combate o no vale por qué hacen espasmos los 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 cuerpos las personas aquí conscientes vale donde estaba el detrás del generador de reserva a ver es que aquí está la estación de seguridad por favor recuerda que ya no hay ninguna zona de la cafetería donde se permita fumar todas las zonas para fumadores están limitadas a las terrazas de la quinta planta me asusté pensé que no se habían detectado pensé que no se habían detectado muévete muévete ¿qué es eso? ¿hola? personal no autorizado ya nos veremos tiro al arma vale ah claro igual me puede ver a esa distancia ok genial genial la cámara ¿quién ha hecho eso? nada no tienes nada ¿cierto? no tiene la mochila no más voy a apagar esto una nota y una memoria el código de la sala de servicios técnicos es 7687 Daniel Kanemoto Alfonso Stevenson 30 del día del 2004 10-12 instalación del teclado de los servicios técnicos FONS yo me encargo de instalar este teclado en la puerta de la sala de servicios técnicos antes de que acabe el día estaré justo en la parte exterior de tu ventana así que si molesto me lo dices el código por defecto será 7687 pero deberás cambiarlo a intervalos de 8 horas hasta que termine la alerta si esta semana tenemos días libres espero podríamos hacer algo sabe Dios que después de todo esto voy a necesitar un trago Dan técnico de plantilla vale voy a pegar un guardadito de estos clásicos en caso de ah no se escribió mi nombre no se escribió mi nombre vale entonces tú vas a ir acá para evitar que nos detecten tampoco los voy a dejar ahí al al descubierto bien ah entonces vale ahí está el servidor claramente es un servidor eso y está iluminado más que un árbol navideño entonces esto es 7 6 8 7 ok le hay un un técnico acá que nos puede poner las cosas complicaditas hola quien ha hecho eso vamos a guardarlos por así decirlo acá para evitar problemillas y nos suelta la pistola muy grande muy grande viene acá entonces no hay nada está compuesta apagada y acá vale uff no se ve un pimiento aquí veo ¿cuántos tenemos? dos aquí entramos al servidor quiero creerlo una nota y memoria código de la sala del generador auxiliar de electricidades 110 5 9 8 eco block a chris welding 31 del día del 2004 19 36 pausa para el café parece que vamos a tener que parar rato otra vez esta noche así que si quieres pasarte por la cafetería a tomar un café más tarde yo estaré en la puerta de al lado de la sala del generador entra porque no te podré oír con el zumbido el código de la puerta en mi turno es 110 5 9 8 110 5 9 8 genial vale bueno es que hay un montón de ruido entonces no me acuerdo no no es necesario andar tan en silencio no es necesario andar tan en silencio no es necesario andar tan en silencio no esperan y están congelados los los equipos como pueden ver vale a ver creo que he visto uy creo que he visto calma guardé mal eh guardé mal justo cuando quede vendido guardé ahora si guardé muy mal puff estoy poniendo nervioso Vale, lo mejor es ir con esta, porque así ves los cuerpos, porque acá, con la... Creo que he visto algo. A ver. Ay, como lo hago, como lo hago, como lo hago. Ah, que viene acá. Vale, uno menos. Mejor es dejarlos acá, creo yo. Jaja, jugando la reja. Entonces, ¿eran dos o tres? No veo a nadie más, la verdad. Vale. Ahora sí, ahora sí, me la juego un montón ahí. Entonces, lo vamos a colocar acá. Y acá. Excelente. Uh, qué manera de ver ruido aquí. Y silencio máximo. ¿Hola? ¿Hay alguien? No. No, 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 no. No hay nadie. Excelente. Uy, amigo, no te había visto. Disipador. Balas. Cámara de seguimiento. Un segundo. Eh, aquí está. RACC-20K 5.56 milímetros. Rifle de asalto de 5.56 x 45 milímetros. Fabricado por Splinter Cell con mira telescópica, silenciador y danza granadas. Vale, a ver. Modo francotirador. Vale, igual que un arma, con la E. Mueve la rueda del ratón hacia arriba para acercar el zoom y hacia abajo para alejarla. Contén la respiración y apunta con precisión en tiempo limitado. Pulsar la tecla de fuego alterno. Eh, clic derecho creo que es. Tenemos los balafrag. A ver. Ah, vale, los noquea. Y este da la corriente. Cámara de seguimiento. Cámara adhesiva reutilizable destinada para la exploración y el reconocimiento. Ok. Tenemos el SC y tengo que llegar al servidor. Genial. Entonces acá. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Ah, mira donde salimos. Genial. Sí, supongo. ¿Conoces alguno de los heridos? No, no. Es otro lugar. Hombre. ¿Quién demonios eres? Ah. A ver. Quiero probar esto. Vamos a dormirlo. Eh, ¿cómo se disparan? Uf, nada. Pegarle un balazo. Selecciono proyectil de larga distancia. Equipa Sam. Fuego alterno. Vale. Sí, supongo. ¿Conoces alguno de los heridos? Hombre. ¡Todo el mundo al suelo! No. Vale. Ay, no puedo recuperarlo. A mí. Que no puedo recuperarlo. Vale, lo tendré presente para... Para no desperdiciarlos o gastarlos a lo loco. Tenemos acá un equipo médico. Sala del servidor. Estación de seguridad P. Vale, vale. Vamos Sam. Perdón, eh. Se minimizó solo el juego. Fischer, el GPS te muestra dentro de la visión del servidor. Grimftotir está esperando. Pronto podrás seguir el escape en cuanto nos consigas el acceso. Vale, genial. Estamos avanzando. Dale al servidor. ¿Y esto qué es? Van a oficinas, ¿no? Parece... Parece... Incluso como estudio de TV. Por las pantallas que hay ahí atrás del fondo. ¿Cómo he logrado verme? ¿Cómo me logran ver? Ah, mira. No, son. Estoy en la luz. Está todo oscuro ahí, pero el medidor me sale... Me salía, perdón. En la luz. Ok. Aquí estoy en la oscuridad máxima. Por si acaso. Ahora. Bien. Como suena... Escuché que suena un teléfono ahí. Supongo que acá no hay más gente, ¿o sí? No, no hay. No, no hay. Sonar los teléfonos y todo eso. Aprieto la E porque es más rápido botarlo que... ...dejarlo... ...cuidadosamente. Esperemos que él de ahí ya no me vea. Ah, estoy en la oscuridad, vale. Vale, este no tiene nada. Ok. A ver aquí. Memoria. Marlat Tergovich para Leslie Tergovich. Enviado el 31 del día del 2004 a las 18.17. ¿Vas a cenar? ¿A casa a cenar? Eh, mami. ¿A qué hora vas a llegar a casa? Te espero para cenar. Todo lo que veo en la tele me asusta y prefiero no estar sola en casa esta noche. ¿Vas a venir? Les. Vale. Hola. ¡Dios! Genial. ¿Qué iba a saber yo que estaba ahí? No, no, no. Tú vas a ir acá. No, no, no. Vale, nada. Queda un poco alerta, eh. Hay que andar con cuidado. Pies de plomo. Y ahí... Acá hay uno. Hola. Andar con piezo de plomo aquí. Creo que he visto algo. Calma. Se supone que no deberías estar aquí. Vale. Digamos que alerta controlada. Porque nos detectó, pero... Lo mandamos a... Va a sonar, ¿cierto? Esta operación depende de la discusión. Cuidado con las alarmas. La verdad no sé cómo la hizo sonar, ¿eh? ¿Por qué? 4 5 6 Bueno, suelo aguantar porque justo guardé y no puedo hacer nada más. En algún momento tenéis que almarse la alarma. Y todo por haber entrado aquí. Cámara de dispersión estática. El acceso a la terminal está restringido a los usuarios y a los administradores hasta Cueva Orca. Vale, acabo. Acabo la alarma, eso es bueno. ¿Cómo? Jugué el juego. Jugué el juego. Genial. Ah, tiene mochila, vale. Entonces, asumo que ya no hay nadie más. Equipo médico, genial. Asumo que no hay nadie más en esta zona. Quiero ver la cámara. Un segundo. Vale. Es ok. ¿Puedo decir eso? En los baños siempre hay botiquines. Gracias, gracias.